Tipos de intervención. El Plan 1000 contempla dos tipos de intervención para mejorar los establecimientos de salud. Proyectos de inversión. Con categoría 1-2 y 1-3 que cumplan con el rol fundamental como puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud y requieran nueva infraestructura, equipamiento y personal. Intervenciones integrales. Incluyen inversiones en optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición. Además inversiones en mantenimiento e inversiones no sujetas al invierte.pe Asistencia y consultas al correo electrónico planmil arroba minsa.gov.pe Plan 1000. Construimos salud para todos. Ministerio de Salud. Bicentenario del Perú 2024. Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.